Se le paró el culo, eco puto Pero sabe que a este le doy la muerte Porque sabe que ahora este no tiene suerte Despacito me dice tu vieja cuando me la cojo fuerte Yo te voy a explicar cómo se le pega el bitch El EVP squad escupiendo buena shit Más inseguro que una mina a las dos en el país Y es así que ustedes no tienen suerte Les voy a pegar y van a ver que esto va a ser fuerte Él dice despacito, no ven muy chiquititos Pero yo no hago remis, más despacio va a ser tu fuerte Soy inmortal, cual te tal Voy a tener que ganar, te respiro que estoy en el modo normal Van, hijos de puta que ya no van Él quiere ganarme conmigo, no le da más Si tu mamá cuando me la cojo dice dame más No, vas a ver que en esto vos perdés Porque se nota, hijo de puta, que en esto es que inculta Y vos perdés, ey, te mató ahora va a ser al revés Vos estás seguro solo porque a la noche vos no te ves Que buen argumento, cantamos ya la pampa Siempre la represento, me traen dos raperos Y yo los mando muertos No tenemos suerte, puta, tenemos talento Yo te mato en un segundo Vas a ver como te golpea y este golpe va rotundo Te explico a estos dos, yo los mato en un segundo Que vos representes las pampas es como decir que Donald Trump representa al mundo ¡Ey, voy a ganarte pendejo, lo hago hardcore! Si me miras con cara perra y vos tenés tumor No vengas a flasharme una persona que no sos En la noche que él se ves pendejo, así naciste vos Vas a ver que en esto vos acá perdés Porque en esto sabe que le gano en la compa Ey, vas a ver que vos no te ves Vos tenés talento para ser invisible y él para comer Primero que vos en la acote La mano siempre mostrás La mueves siempre al ritmo Arriba del compás Guachos son muy buenos La podés acotar Pero en Ligua solo hay uno ¡Dejalo de imitar! Porque ahora te explico, chico, que te mato a vos Él no imita a Ligua y es verdad Él come bastante bien Pero lo que se come en el viaje hoy en día son los dos ¡Tiempo! ¡Repita, repita, repita, repita! ¡Repita, repita, repita, repita! ¡Dos votos! ¡Tiempo! ¡Dos, uno, repita! ¡Votos! 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 El único problema en este esquema es el vocabulario Yo lo mato a la nena y lo saco de ese barrio Él no se ve por la noche porque está dentro del armario Porque tengo destreza Y con una rima yo rompo tu cabeza Problema con el sistema Y con la chuta Y tu problema puta es no poner la mesa Vas a ver que en esto vengo y yo te parto Porque se nota hijo de puta que en esto estoy farto Vengo acá en el beat Se nota que te parto Dice destreza, destreza, hable, pásate a cuatro Si estás en el infierno Y esa rima sacaste del cuaderno Anda al hospital puta con la chota interna Decir que Donald Trump representa al mundo Como decir que no sos papá de tierno Bocaste ahora vas a quedar destruido Y miren como los agarro y quedan derruidos Mi problema no es poner la mesa Tu problema es poner comida Si no fíjate guacho está redesnutrido Yo vos te anulo A diferencia tuya pongo huevos y busco laburo Hermano la verdad que mi rima es sincera Tradiciones que venían a la feria y que te rompan en primera Ey vas a ver que en esto todo lita en sigla Porque hijo de puta sabe que viene la antiposida Vas a ver, ey, no vengas a rapear Voy al infierno porque la muerte es mi amiga Ay, cállate perra que tu boca ya se rompe Ay, cállate perra que tu boca ya se rompe Cuando yo rapeo en la guerra se corrompe ¿Qué te haces el harpo si tu papá te viene a dejar a la comp? Ey, te lo explico, ustedes dos acá son frágiles Yo les explico por qué mi nivel es más ágil Que decís que trabajas y toda la noche en el porro tenés una mano En cambio yo todas las noches en la mano tengo un lápiz Me tienen repudrido con su rima improvisada Siempre me tiran mierda de mi vida privada Te la hago corta, anda a la concha de tu hermana De mi vida de rapero puta no me dicen nada Ey, te vas a ver que en esto te voy a matar Porque vengo acá en la infomental Ey, te vengo voy a matar Dices estoy repudrido entonces seguimos Y ahora te vas a suicidar Ey, chupame la pija voy a hacer que tu rima se derrita Ey, la concha de tu madre ya no tenés muela Voy a ganarte puta hoy no existe tu pre-escuela Si tu papá con el cinto te pega cuando va a la escuela ¡Todo juntos! ¡Jurado a la puerta de él! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa!